Ya ha salido en buena calidad el capítulo 260, agradeciendo a Inventario Oculto por la traducción, en este video hablaremos de las viñetas más impresionantes y le daré un toque de color, de manera extravagante y pues para acompañar el análisis, por lo tanto esto será como un nuevo formato que estaré intentando. Lo primero que se nos revela en este capítulo es el update de el Boogie Woogie, la técnica de todo ha sido potenciada, con la mano mecánica a la mano biónica puedo utilizar el Boogie Woogie unas 50 veces por segundo. La teoría de que la mano de Aoi todo podría estar hecha del mismo material y tecnología que Mechamaru toma sentido al descubrir que se trata de un instrumento musical, el Vibra Slap, yo personalmente no conocía este instrumento, pero es de lo que está hecha la mano de todo. El Vibra Slap es un instrumento de percusión que consiste en una pieza de alambre duro que conecta una bola de madera con un bloque de madera dentro que posee dientes de metal. Por la manera en que está hecho de madera y metal me recuerda a Mechamaru, de esta forma se crea un paralelo también interesante con lo ocurrido con Mai al transformarse en la espada de la patrona Maki Senin, que también está pendiente de volver a aparecer. Conociendo así las 50 veces por segundo que todo puede usar su técnica, se entiende que él evacuó a gran cantidad de hechiceros de Shinjuku mientras que el novio de Hege utilizaba botos vinculantes y quemaba la ciudad con cocina, arrasándolo todo. De esta forma es el segundo capítulo después de los 8 flashbacks consecutivos de Yuji, en el que vemos a Ryomen Tsukuna ser frágil. Es natural que ya no pueda seguir el ritmo de esta técnica de todo, sin embargo aún le queda bastante. Curiosamente, esta coreografía visual del cambio del Boogie Woogie es como mencioné en mi primer análisis, la misma vista en el intercambio de planteles de Tokio cuando los hermanos se enfrentan a Hanami. También sería importante resaltar que momentos antes de llegar a Shinjuku, el Boogie Woogie fue usado para derrotar a Kenjaku y cortarle la cabecita como a Eren. Tsukuna rápidamente busca el punto débil de lo que parece ser el contraataque más sólido de Yuji, interpretando que la efectividad de los golpes se basa en la capacidad de engañar al rival. En este caso, como el usuario nunca sabe por dónde le vendrán los golpes, por lo tanto Tsukuna tiene que intentar predecir uno de estos cambios. Acá es cuando les sale mal, ya que un cambio realizado con un cuerpo de la waifu Mei Mei deja a Tsukuna cargándose al ave y expuesto a un Black Flash más de Itadori clavado en sus entrañas. Aunque nada de esto parece ser suficiente, Tsukuna aún es capaz de usar su expansión de dominio para contraatacar, aunque es justo en ese momento en el que Tsukuna dice ver el fantasma de Goyo y los inconfundibles seis ojos que poseía, siendo el talento más grande de los hechiceros. El manga lo describe como el fantasma del más fuerte. La composición del ojo de Goyo es una conexión con el único ojo que le queda a Itadori. Esto es interesante porque en composiciones pasadas, es decir, de este mismo capítulo, podemos ver cómo visualmente Tsukuna e Itadori están conectados con ese ojo que le falta a Yuji. Es donde Tsukuna se ha puesto la armadura, ya que esto que rodea este ojo derecho es la armadura de Tsukuna que cubre todo su cuerpo. Y es precisamente el ojo ausente de Yuji en el cual se estaría manifestando el profe Goyo, fastidiando así a Tsukuna. Esto como un contrario. Como a Tsukuna le faltan dos manos, las manos de Yuji representan que es algo más que un contenedor del Rey de las Maldiciones, como ya se había planteado con anterioridad. Otro detalle importante, además que todo, es la segunda vez que golpea el cuerpo de Megumi después de que este tuviese un gusto aburrido en mujeres al fijarse en su actitud. Es el hecho de que, pues, me parece que el hecho de que Megumi, o al menos el contenedor de Megumi a través de Tsukuna, vea a Goyo como un fantasma, es importante con la figura paterna, ya que Goyo se encargó de criar a Megumi después de que muere Toji. Así que es importante. Me parece que los seis ojos son importantes también. Es una técnica única y es lo que está viendo Ryomen Tsukuna al final del capítulo. Ya he explicado las conexiones con Naruto. A muchos no les gustó que despotricase, pero la verdad es que es una tremenda referencia. Pero, pues, bueno, déjame en la caja de comentarios si te gustó ver este PINTA KAKASHI, o lo como le queramos decir, y suscríbete. La próxima semana sea el capítulo.